Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro último webinar antes del verano, el último webinar de Power Platform, referente al ciclo Make Your Transformation Real. Hemos querido mostraros a los responsables de diferentes áreas de negocio cómo vosotros podéis liderar en primera persona la transformación digital de vuestras compañías, gracias a plataformas como Power Platform, plataformas sencillas, que no implican un profundo conocimiento de desarrollo, incluso ninguno, y que además no requieren el 100% de la involucración del área de IT. Son, en general, soluciones muy diversas que responden a problemas de negocio diferentes y que iremos explorando durante esta sesión de la mano de nuestros expertos. Soluciones que combaten el fraude para dotar la inteligencia al fulfillment, para predecir la demanda, para conectar los espacios físicos, para evitar los sobrecos de logística, etc. Microsoft Power Platform, no es ni más ni menos que un antes y un después para desbloquear la capacidad de innovación de las diferentes áreas de vuestras compañías. Hoy, con Power Automate, podemos automatizar acciones para generar valor donde la imaginación, el conocimiento y la experiencia del profesional es el único límite. Hoy veremos cómo responsables de esa área de negocio pueden automatizar un número limitado de tareas y procesos para generar valor en cada una de vuestras compañías. Así que, dicha la introducción, pasamos y os cuento la agenda de la sesión de hoy. Vamos a hacer una introducción para aquellos que no lo conozcáis sobre Power Automate. Luego, mi compañero Mario, habitual en estos webinars, nos hará una demostración. Muchos nos habéis pedido de sesiones anteriores que os gustaría ver más tripas, de cómo se hacen las cosas. Pues hoy nos van a enseñar a cómo se hace un flujo desde cero en la misma sesión. Vais a ver herramientas, vais a ver cómo realmente lo fácil que es crear una automatización desde cero o a partir de plantillas. Después, una vez que ya hemos entendido cómo funciona la solución y para qué está aquí, veremos posibles escenarios sobre los que desde ProWare hemos trabajado. Aterrizaremos hasta cinco casos de uso. Vamos a ver cómo vamos de horario. Si hay que quitar alguno, pues quitaremos casos de uso reales de ProWare y finalizaremos con cómo os podemos ayudar, una vez entendido, cuál es la solución, qué escenarios hay y cómo os podemos ayudar desde ProWare para aterrizar o adoptar esta plataforma con vosotros. Acabaremos, como siempre, tiempo para preguntas. Aprovecho para decir que tenéis ahí un elemento en el GoToWebinar para que nos hagáis cuantas preguntas queráis y si las que dé tiempo las contestaremos y si no las que no da tiempo las contestaremos después de la sesión. Bueno, pues vamos adelante. Vamos a tratar de introducción a qué es Power Automate. Lo primero es que automatizar para entrar en un mundo moderno. Es decir, lo que diferencia a los humanos a día de hoy del resto de animales es nuestra capacidad creativa y de razonamiento y, sin embargo, dedicamos horas, seguro que si lo pensáis internamente, cuántas dedicáis vosotros. Horas ingentes a hacer trabajos repetitivos y manuales. Entonces, ¿por qué si la tecnología de hoy en día nos permite automatizar procesos y dedicar vuestro tiempo a temas de valor no lo hacemos? Estamos en un porcentaje, ahora veis, datos súper llamativos. En un porcentaje tan alto de vuestro tiempo estáis dedicando a hacer tareas repetitivas, que las podría hacer perfectamente un robot y dedicar vuestro tiempo a lo que verdaderamente aporta valor, que es la creatividad, pensar, razonar, pensionar, liderar equipos, todos esos hard skills que todos debéis llevar y que tenéis seguro. Entonces, lo primero de todo es pensar por qué automatizar. Detrás de esas duplicidades, detrás de esas tareas repetitivas, pues uno de los motivos es porque vamos a tener datos más precisos, puesto que la información a introducir se hace de manera automática. Además, reduciremos el error humano en la introducción de la información. Entregaremos más rápido a un coste inferior, lo que implica tener más tiempo para innovar. Permite estandarizar procesos y guiar al usuario en los pasos de los mismos. En definitiva, todo esto lo que hace es mejorar la satisfacción del empleado al reducir el tiempo dedicado a tareas tediosas y repetitivas. La automatización está llegando, está aquí. Esto es una realidad ya, a día de hoy. Fijaros estos datos que creo que nos pasaba McKinsey, que nos dice que, al referente de la innovación, nos dice que el 60% de las tareas habituales en las empresas tienen al menos un 30% de actividades automatizables. Esto en términos de coste, imaginaos lo que significa. Casi la mitad, hablando de productividad, casi la mitad de las actividades laborales a nivel mundial tienen potencial para ser automatizadas utilizando la tecnología de hoy en día. Probablemente es que esta tecnología no existía antes, no lleva tanto tiempo. Y, por último, la recopilación y el procesamiento de datos se encuentra entre las actividades con mayor potencial de automatización. Fijaros que estamos en torno entre 64 y 69%. Y cuando hablamos de automatización y hablamos de Power Platform y hablamos de Microsoft, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de que, principalmente, podemos hacer cualquier tipo de automatización en la nube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!